Oye, le está lloviendo a la presidencia de la república, en serio, no sólo lluvia, lluvia, que está llenando los ríos y que está causando problemas, sino que ahora tiene problemas hasta con sus correligionarios del PAN. ¿Y por qué? ¿Qué le hicieron? Pues resulta que esta organización democrática católica está por elegir a su dirigente. A la democracia cristiana. Exacto. Y uno de los hombres más destacados en el PAN está buscando la oportunidad de dirigir esa organización democrática y ahora está acusando al presidente de querer modificar la decisión para esa presidencia. Si es un organismo internacional, no uno puede intervenir ningún gobierno local, ¿no? Pues él lo está acusando, a esto no quiere decir que sea cierto, pero sí está acusando al presidente de esta situación, incluso lo está comparando con Hugo Chávez. Ah, mira, pues sí ha de estar muy ofendido. Oye, pero yo creo que la democracia cristiana era algo muy distinto. Yo me acuerdo cuando empieza a tener gobiernos en Europa en los años 50, sobre todo Alemania e Italia, pues no era la derecha. Es más, los grandes ideólogos de la derecha en México acusaban a la democracia cristiana de estar manejada por el comunismo. Salvador Borrego, en sus libros estos de derrota mundial y etcétera, acusa a los demócratas cristianos, a Conrad, a Odenauer, a los italianos de estar dominados por el comunismo. Eran demasiado de izquierda, la propia democracia cristiana, para equipararse a los partidos de derecha que tenían su propia internacional, que se hacían llamar liberales. ¿En qué momento se da ese cambio? Pues no sé, yo creo que Conrad Adenauer distaba de ser un derechista, él fue perseguido por los nazis. Igual los demócratas cristianos de Italia, Pietro Nenni y todos aquellos, el que fue asesinado, encontraron una cajuela. Todos esos fueron, estaban muy alejados de la ultraderecha. Y sí, no sé si más recientemente derivaron hacia esa ideología. En América, pues en Chile había democracia cristiana, Frey era democracia cristiana y no era de la ultraderecha. En Venezuela, Caldera, el COPEI era demócrata cristiano y no coincidía con la ideología panista. Es más, el pan en una ocasión expulsó a Manuel Rodríguez La Puente, que trató de establecer la ideología demócrata cristiana dentro del pan en los años 60 y fue expulsado. Era demasiado democrático para los amigos clericales y de derecha. El que acusa al presidente es nada menos que el panista Manuel Espino. Ah, bueno. Él está diciendo que el presidente quiere influir en la comisión que va a elegir al nuevo presidente de la OTCA para imponer a su candidato Osejo de Moreno. Y así descarrilar la candidatura de su contrincante político, un senador colombiano. Y está haciendo unas declaraciones muy enojado, al grado que tuvo que intervenir relaciones exteriores. Es decir, al presidente lo tiene muy sin cuidado esa situación. Y el presidente está ocupado en otras cosas importantes para el país y no en esto. Y Espino hasta se atrevió a decir que seguramente mañana o pasado lo expulsarán del partido. Pero hay un enojo ya personal, pareciera, o eso refleja toda esta situación. No, no es el estar buscando esa democracia que aparentemente está defendiendo. Es un asunto personal y no solo lo acusa de manipular, sino de que habló con los presidentes de los países que van a enviar representantes a esta elección para darle un sesgo y inclinar la balanza para, según Manuel Espino, para el candidato del presidente Calderón. Se me hace absurdo, creo que sigue respirando por la herida. Creo que en este momento tan delicado en donde pueden pasar muchas cosas en esa pre-campaña pre-electoral, pre-presidencial, todo el mundo trata de dar golpes bajos y sentar un antecedente como este puede ser importante porque más adelante puede decir le está dando un sesgo, está imponiendo un candidato, haga lo que haga el señor Calderón, va a ser fuertemente criticado por Manuel Espino. Ahí hay una cuestión de tipo personal, hay pugna por el poder, hay facciones dentro del PAN, hay micropartidos dentro del partido y eso es lo que puede destruirlos. Es otro estilo, otro tipo de problemática, pero lo mismo que el PRD. Estos partidos no van a perder por sus contrincantes, van a perder por sus partidarios. Hay una división interna y una lucha por el poder brutal y eso es lo que los puede llevar a fracasar. No que el otro partido de enfrente, en este caso para los dos el PRI, sea más fuerte o haga una coalición. No, son ellos que están luchando al interior por el poder. Y mientras tanto el PAN como el PRD tienen conflictos internos, al parecer el PRI está tranquilito, está como desde la barrera. Ahorita ya no está. O por lo menos no se da a conocer tan abiertamente como en los otros dos casos. Sí, porque no hay una corriente así irremediablemente opuesta a alguno de los candidatos, como ocurrió el sexenio pasado con Madrazo. Sí, que eso también daña mucho la imagen del partido y las posibilidades de éxito en las elecciones. Gracias. Gracias.